Desde el principio de los tiempos existen dos cosas que parecen incompatibles Los videojuegos Y las novias Buenas, me llamo José y me considero un tío muy friki ¿Cómo de friki? Así de friki Sí, es el logo de Assassin's Creed Y como os he dicho al principio, no siempre son compatibles los videojuegos y las novias Voy a hablar de novias por mi experiencia personal Pero esto se puede aplicar a novias, novios, Pokémon, almohadas, la pareja que tenga He catalogado a las novias en tres tipos Las gamer, las medio gamer y las no gamer Vamos a empezar por esta última, la no gamer A la que yo llamo cariñosamente la tía que quiero pero me jode las partidas y hace que las dejan medias Esta es la chica que no entiende que pasemos tanto tiempo con un mano entre las manos Que no entiende que pasemos toda la noche buscando una gema para hacer el 100% del juego Y que no entiende que el online no se puede pausar Ella no puede ver que cuando tenemos un mano entre las manos pasamos a ser un guerrero del que depende la supervivencia de todo un reino Un soldado de sangre fría y sin escrúpulos capaz de hacer en dos minutos cinco medallas imparables en duelo por equipos Un asesino que se confunde con la noche y es capaz de realizar las más increíbles acrobacias para llegar a su objetivo Ella solo ve un tío de 30 años jugando en carzoncillos a la maquinita Con tantos doritos como para dar un tren y repull como para despertar a todos los Snorlax De todos los caminos de bici y de todas las ediciones de Pokémon que saquen en la vida Pensándolo bien, igual la imagen es un poco grotesca Chicos, poneros pantalones para jugar a la consola Y en ese arremato de querer que haga cosas con nosotros y decirle a que juegue a la consola No cometáis el error de dejarla sola en el menú de inicio Porque luego os arrepentiréis cuando os borren la partida de 100 horas de Final Fantasy Y la culpa no es suya, es tuya Aunque sea suya, la va a estar a ti La medio gamer Aquí entran todas esas parejas que cuando le comentas que tú juegas a la consola Te dicen algo como Ah sí, sí, yo juego a la Wii La Wii no es una consola El medio gamer o la medio gamer es esa persona que para hacerte feliz de vez en cuando te dice Echamos una partida Sí amigos, los hay Y tú qué quieres que empiece Con algo sencillito decides jugar al Tekken Un juego de peleas Sin mágicas Sin armas Y aquí, en todos los medio gamer, se genera un cambio Ya no es el medio gamer, es el machacabotones Sus dedos se convierten en borrones Pasando por encima del mando invisible para el ojo humano Y pasa a hacer los movimientos más difíciles del juego A la vez que dice frases como Toma, toma ¿Eso lo he hecho yo? ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo he hecho eso? Te gano, te gano Y tú que vas de guay Intentas demostrarle los mejores movimientos de tu personaje favorito Haciendo combinaciones espectaculares Y termina frustrado porque no hace más que perder con su combo de Puño, puño, puño Salto Puño, puño, puño La gamer El sueño de todo jugón Una chica que no solo es que le guste jugar a la consola Que sea un poco pro Que cuando mira su perfil tiene trofeos platinos Que si juegas con ella en el online Te diga que eres un manco Que sepa lo que es una racha Que sepa sincronizar una atalaya Y que uno de sus planes favoritos de fin de semana sea pedir pizza Pillar unos monsters Y pasarte toda la noche fundiendo el GTA V Yo sé que alguno de vosotros estará diciendo ¿Hay chicas así? Sí, las hay Y más de las que tú crees ¿Que por qué pongo esta cara? Porque no siempre es bueno, tío Lo que empieza como un sueño Poco a poco se va convirtiendo en una pesadilla Al principio solo eres un manco jugándolo online Luego vienen esos piques en Street Fighter Porque no hace más que colarte perfect Cuando juegas al pro con ella Es difícil que te gane por menos de 3 a 0 En tu hermandad del WoW La prefieren a ella como DPS antes que a ti Y tú poco a poco empiezas a sentirte desplazado Y cuando te cruzas con ella por la casa Te vas a un frincón a jugar al Candy Crush Hasta que descubres en su Facebook Que te saca 50 niveles Y tú llevas un mes atascado en el mismo Y entonces coges tu antigua Game Boy Con tu Pokémon rojo Y cuando te ve que la enciendes Te dice Te conseguí a Mew que te faltaba Todo pasa a ser oscuro Es mentira Tenir una pareja de gamers es una pasada Tendréis vuestros piques Discutiréis por quién le toca jugar ese día Que muchas veces te toque dormir en el sofá Pero tío, perece la pena Por mi parte ya poco más Deciros que si os ha gustado este vídeo Os seguiré dando mi visión friki De algunos temas de la vida No olvidéis compartir este vídeo En vuestras redes sociales Y suscribiros al canal Hasta luego